Y a las horas del día No encuentro ningún alivio, ningún consuelo Ni quien se pierde de mí Y todo tan hidrata que es Que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis amores Que yo soy quien antes fui ¡Ay Dios! Las carencias que me hacías Son las que se me revelan que estás conmigo Quiero estarte acariciando Y todo tan ingrato que eres Que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis amores Que yo soy quien antes fui Soy piedra que con el tiempo Y hasta entre empezar con ella no cabe duda Cuando salgas a la calle Y todo tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis amores Que yo soy quien antes fui Por así ser una gran amores Por así ser una gran amores